Hoy es miércoles 20 de enero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. A través de su página oficial, el Consejo Nacional Electoral hizo público el cronograma de audiencias públicas previstas para los procesos de revocatoria de mandatos a distintos alcaldes del país, entre las cuales se fijó la del municipio de Valludupar para el próximo 28 de enero a las 2 de la tarde. El presidente del Consejo de Valludupar, Manuel Gutiérrez, habló de la conformación de la mesa directiva de las comisiones permanentes de la corporación. La Comisión Primera Permanente, yo como presidente, el concejal César Maestre y como vicepresidente de esa comisión, el concejal José Eduardo Génico. La Fiscalía Quinta Seccional de Valludupar acusó a Raúl Fernando Machado Luna, actual alcalde de Becerril, y a la contratista María Carla González Romero, en calidad de autor e interviniente responsable respectivamente del delito de especulado por apropiación agravado. Para el próximo 19 de febrero a las 9 y 30 de la mañana, se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio oral contra los procesados. La Secretaría de Salud del Departamento del César hizo un reconocimiento a las instituciones prestadoras de salud que participaron en la convocatoria de experiencias exitosas realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de promover y fomentar la excelencia e innovación en el sistema de salud. Las entidades son Clínica Santo Tomás de Valludupar, Hospital Rosario Pumarejo de López, Gastro César, Central de Patologías del César, entre otras. El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias Arias, indígena Cancuamo, quien se encontraba hospitalizado en Valludupar tras haberse contagiado con COVID-19, fue trasladado a la ciudad de Barranquilla donde recibe un tratamiento especializado por las secuelas ocasionadas por el coronavirus. Un sujeto sindicado de intentar cometer un hurto en un local comercial ubicado en inmediaciones del Centro Comercial Los Mayales, en Valledupar, fue detenido y posteriormente agredido por la comunidad. El presunto delincuente se desplazaba en compañía de otros sujetos a bordo de dos motocicletas, quienes se dieron a la huida cuando la ciudadanía frustró el atraco a mano armada. Siete casas, vehículos y animales domésticos fueron arrasados por un incendio forestal registrado la noche de este martes en zona rural del municipio de La Cagua de Ibirico. Este caso ocurrió justamente en la vereda El Prado. Aquí puede ver lo que sucedió el día de ayer, todas nuestras cosas quedaron desalzadas, todo se quemó, ahí está el vehículo, quedó quemada. Los niños, como lo ven ahí, lo que tenemos, nosotros quedamos. El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar instauró denuncia por daño en bien ajeno ante la Fiscalía General de la Nación a dos ciudadanos que ocasionaron daños a dos cámaras salvavidas, autorizadas por el Ministerio de Transporte en el tramo de San Alberto, kilómetro 1 y 3. Por eso le invitamos a todos a que comprendan que controlar con exceso de velocidad en ese tramo es fundamental para salvar vidas de las dientes. Este viernes 22 de enero, conozca en nuestro clip y en la emisión central detalles de la nueva unión del vallenato de Rafa Daza y José Mario Oñate. Anticuado yo soy, no me desvelo una mujer moderna.